El Pueblo de Entrepeñas El Rengue, 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 Quejón El Rengue, Rengue, Vaya, Quejón El Limonito Verde, Quejón El Agua Limonada La Luna se va a poner del color de la azucena No creí que por querer se pasaran tantas penas Quejón El Rengue, 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 Quejón El Rengue, Rengue, Vaya, Quejón El Limonito Verde, Quejón El Agua Limonada Porque canto y me divierto Me llaman la de sin pena Mientras canto y me divierto No cuento vidas ajenas Quejón El Rengue, 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 Quejón El Rengue, Rengue, Vaya, Quejón El Limonito Verde, Quejón El Limonito Verde, Quejón El Agua Limonada La despedida te doy La despedida voy dando Vaya despedida alegre Que me despido cantando Quejón El Rengue, 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 Quejón El Rengue, Rengue, Vaya, Quejón El Limonito Verde, Quejón El Agua Limonada El Rengue, 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 ¡Gracias!